Son ellos quienes conforman la filial de estadística de la provincia. Reunidos celebraron la fecha escogida para destacar a quienes se reseccionan, procesan y emiten cifras estadísticas de los ocho municipios y la provincia en general. Cien fuegos con mejores resultados que otros años, cuenta con un equipo consolidado para la captación de los datos. En el trabajo, hoy los parámetros medibles que nosotros mismos utilizamos para medir la captación, discusión y cargar información en la oficina provincial de estadística de los ocho. Tienen un alto porciento de cumplimiento. Y, por lo tanto, también tenemos un muy buen lugar a nivel de país. Con muchas cosas por resolver, con todavía problemas que mejorar, soluciones que buscar, pero sí tengo que decir que el trabajo de la oficina hoy es mucho mejor que el de hace un tiempo. En otros momentos, reconocieron al municipio de Aguada de Pasajeros. Como destacado, pues cuentan con el ciento por ciento de la captación y emisión de números que hablan de las estadísticas del más occidental de los territorios sureños. Los municipios no son parejos. Hay mejores y peores. Hoy estamos dándole un certificado de mejor municipio al municipio de Aguada, pero realmente el trabajo entre los municipios de Aguada, Panmira y Abreu es muy parejo. Muy difícil sacar quién es el mejor entre los tres. Aquí tenemos, por ejemplo, el municipio de Comanayagua, que de un muy mal trabajo, hoy tiene un trabajo de exquisita calidad. Son diferentes entre ellos, pero realmente en todos tenemos un trabajo. También el municipio de Aguada, por el tamaño y la cantidad de centros formantes que tiene, es más complicado. Y casi siempre está, pero hoy también logramos una agatación superior al 96 por ciento, que está de los mejores parámetros del país. También aconteció el agasajo a un grupo de trabajadores, incluidos los de servicio, que están como los de mejores resultados en cada demarcación. Guillermo Martínez López, Notisur.